Bienvenidos a Guadalupe Radio, a este Radiotón 2023. Estamos meditando en el pasaje de Juan 21, cuando Jesús se encuentra con los doce apóstoles en Galilea. Veamos qué nos cuenta el versículo. Hoy es el versículo 7. Vamos a ver qué nos cuenta este versículo del Evangelio. Dice así, cuando oyó que era el Señor, se refiere a San Pedro, Juan le dijo a Pedro, es el Señor. Pedro se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Yo gustaría destacar esa frase final del versículo 7, el se echó al mar. Muchas veces Jesús nos llama, abre oportunidades en nuestra vida, nos llama a salir de una vida de pecado o de algún pecado. En fin, Él siempre nos convida y nos invita a subir más arriba, a ir para adelante. Pero muchas veces eso significa un riesgo. Pedro ya había aprendido eso. Mucho tiempo atrás, cuando Jesús vino caminando sobre el agua y Pedro estaba en una barca, igual que ahora, en una barca, pero en medio de una tempestad. Él lanzó un desafío a Jesús y le dijo a Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo voy a ti. Y Jesús le respondió, ok, ven. Ahora Pedro tenía que tomar la decisión de dejar la barca y caminar sobre el agua. Pero claro, nunca había hecho eso, no tenía ningún tipo de seguridad. Era un riesgo. Pedro tenía que arriesgarse por Jesús. Pero en aquella vez, Pedro tuvo el valor, la valentía, el coraje. Se bajó de la barca y fue el primer hombre en la historia en caminar sobre el agua. Esa experiencia le enseñó, le ayudó a crecer, aumentó mucho la fe de Pedro. Pero por eso ahora, cuando Jesús se da cuenta que es Jesús que está en la playa, Pedro no lo piensa dos veces. Él se ciñe y se lanza al mar, abandona todo. Esta es una gran lección también para nosotros. Queridos amigos, queridas amigas, Dios muchas veces sale a nuestro encuentro. Él está viendo las dificultades que estamos pasando, las pruebas por las que estamos sufriendo. Pero Él también abre muchas oportunidades en nuestra vida. Él nos llama, Él nos invita, pero Él no hace el camino por nosotros. Somos nosotros, tenemos que abandonar, ¿saben qué? Nuestras seguridades. ¿Cuál es la seguridad de Pedro? La seguridad de Pedro es la barca. Ahí está Pedro seguro, pero cuando es Jesús que le llama, Él no lo piensa dos veces y se lanza al mar. ¿Cuál es tu seguridad? ¿Tu seguridad es una cuenta de banco? ¿Tu seguridad es tu esposo o tu esposa? Tu seguridad es tu carrera, tu inteligencia, tu belleza. Deja todas tus seguridades y abandónate en Jesús. Lánzate al mar como Pedro. Porque Dios quiere hacer una obra grande en tu vida, pero no si estás apegado a tus pequeñas seguridades. Esas cosas que parece que nos dan seguridad, pero no son nada. Dios te llama a dejarlo todo por Él. En este Radiotón 2023, Guadalupe Radio también te invita. Confía en Dios. No dejes de llamar, no dejes de apoyar, de hacer tu mejor donación. Porque es con eso que nosotros vivimos. La radio ya se lanzó. Nosotros cada vez no sabemos cómo vamos a terminar Omez. Confiamos en Dios nuestro Señor y en todos ustedes que nos apoyan. Porque sabemos que esta es una obra de Dios y que Él nos llama. Y por tanto, nos lanzamos al mar. Lánzate también tú, como Pedro se lanzó. Y verás que Jesús hace verdaderos milagres. Necesitamos alcanzar y pescar muchas almas para Dios nuestro Señor.